Hola, les doy la bienvenida a este curso hacia nuestra constitución realizada por la Universidad Abierta de Recoleta. Mi nombre es Bastián Bodenhofer y estoy a cargo de presentarles las distintas temáticas que veremos en estas próximas seis semanas. Estamos en un momento histórico de nuestro país. Tenemos la oportunidad única de eliminar la constitución de Jaime Guzmán y sustituirla por una nueva carta fundamental que debería nacer desde las fauces democráticas ciudadanas. Durante la primera semana del curso veremos cómo funciona la plataforma y finalizaremos con un foro para que las y los estudiantes puedan contarnos qué los motivó a tomar este curso. ¿Qué es una constitución? ¿Cómo nos afecta? Esta pregunta es la que responderemos en la segunda semana. En la tercera analizaremos las formas constituyentes, en especial la asamblea constituyente. En la cuarta y quinta semana detallaremos dos temas que consideramos vitales para el futuro de nuestra nación, la plurinacionalidad y los gobiernos locales. En la sexta semana recapitularemos todos los contenidos y ustedes deberán entregar el trabajo final que busca aplicar lo aprendido en algo práctico de tu realidad. Los invito a todas y todos a participar en foros, crear comunidad y sobre todo convertirnos en agentes de este cambio que debemos hacer realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!